Buenos días, hoy es viernes, 12 de enero, estoy en la estación de Atocha, vamos a ver cómo van las obras que están acometiendo sobre todo en la parte norte de la Marquesina Histórica y también en ese parque improvisional. No he visto noticias nuevas sobre la licitación de las obras, que liciten las obras tampoco quiere decir que inmediatamente vayan a empezar con esas obras de los dos nuevos vestíbulos, la estación pasante y las cuatro vías bajo Méndez Álvaro, pero bueno, sería un paso previo importante, así que me voy a dar una vuelta a partir de aquí para que veáis cómo están las obras. Pues empezamos el recorrido como siempre en este punto de la fachada norte de la Marquesina Histórica, luego ya subiré a la Glorieta de Carlos V, es verdad que desde aquí no es el mejor ángulo para apreciar lo que están haciendo, pero bueno, veis que han movido mucha tierra, esto todo se verá mejor desde arriba, aquí por lo menos se ve un montículo bastante grande, no sé si estaba hace dos semanas cuando vine por aquí o no. Pero bueno, ya digo que esto se verá mucho mejor desde arriba. Pues aquí podéis ver que sí que hay avances, yo creo que están, insisto, hace dos semanas ya se vio, estaban poniendo pilotes o micropilotes, aquí podéis ver con esta máquina de aquí, veis que tienen una numeración y una forma curva, dos, cuatro o seis, empiezan a la derecha y van subiendo, luego aquí están los impares, no sé exactamente qué sentido puede tener ese orden numérico, pero vamos, está claro que aquí han avanzado bastante en estas dos semanas. Adiós, este es el cambio más perceptible que vamos a tener a corto plazo en las obras de la estación de Atocha. Los trabajos de vaciado interior, no sé cómo irán, la vez que de aquí no se aprecia mucho, pero bueno, les falta ya poco para llegar a la zona más al oeste de la Marquesina Histórica. Ahí podéis ver cómo trabaja la máquina, me imagino que eso va sacando estierra, ese polvo que va saliendo tiene que ser tierra. Aquí tenéis un plan un poco distinto de cómo siguen trabajando en esta zona. Ya os he comentado en otros vídeos, que es que debajo de todo eso hay temas relacionados, respiraderos y tal, relacionados con los túneles que unen en Chamartín con Atocha y por donde circulan los trenes entre ambas estaciones. Y ya digo que no se puede apreciar cómo están trabajando en el interior de esta Marquesina Histórica, pero bueno, sí se nota que van avanzando desde el este, que es donde estamos ahora, hacia el oeste. Pues sigo avanzando y aquí podéis ver la fachada este de la Marquesina Histórica. No sé si os acordáis hace dos semanas que estaban hormigonando en uno de los dos agujeros que hicieron en el antiguo parking, pues yo creo que se puede ver bien cómo han creado ahí una estructura de hormigón. Te digo que no sé cuál es el objetivo exactamente de todo esto. Ya me comentasteis que era el antiguo apeadero, pero vamos, no sé exactamente cuál es el objetivo de esta parte de la obra. Vamos a ver si se ve luego mejor desde más arriba, cerca de la entrada a la Marquesina Histórica. Estaba yo oliendo una cosa muy rara y ahora vais a ver lo que es. No sé exactamente qué tipo de producto le están echando a esas vigas de refuerzo. Aquí podéis ver en primer plano maquinaria pesada, pero a la izquierda vais a ver cómo están. Ya digo, no sé qué tipo, no sé, quizás solo las están pintando. Ahí lo podéis ver a la izquierda. Me estaba llevando un olor bastante fuerte y tiene que ser de eso, lógicamente. Vamos, ya digo que no sé si simplemente las están pintando o les están dando algún tipo de material que pueda tener que ver con incendios o algo así. Ahí lo podéis ver. Pues aquí tenéis el antiguo monumento a las víctimas del 11M, cubierto con esos andamios y esa lona de color blanco. La verdad es que al trasluz yo diría que no puede quedar mucho por retirar porque en la parte superior no se ve nada. Y a continuación todo lo que tiene que ver con la ampliación de la línea 11 de metro hasta Conde de Casal. Que por cierto, el tramo central, que sería entre Conde de Casal y Hortaleza, de momento la Comunidad de Madrid lo ha aplazado. Dice que no va a haber retrasos en el proyecto, pero de momento está aplazado, ya digo, entre Conde de Casal y Hortaleza. ¿Qué tenéis? ¿Cómo van a descargar tierra? No sé si os acordáis de este mismo proceso en las obras del hipogeo del Estadio Santiago Bernabéu. Supongo que sí que os acordáis los que hayáis seguido esas obras y los que todavía me sigáis. Ahora se abrirá y descargará toda esa tierra mojada. Ahí lo tenéis. Después del tramo central de la línea 11 de metro iría al tramo norte entre Hortaleza y Valdebebas Norte. Que debería llegar hasta el intercambiador de Valdebebas, que se debería terminar a lo largo de este año. Y parece que va a hacer otra descarga en el camión. Así que bueno, aquí por lo menos continúan las obras. Ya sabéis que esto tiene que llegar hasta Conde de Casal. Prolongación de la línea 11 de metro. Y aquí podéis ver el parking temporal. Que sigue avanzando poco a poco. Ahora lo grabaré desde más abajo para que podáis ver. Pero bueno, incluso también podéis ver desde aquí esos suelos que son prefabricados de hormigón. Y que van instalando poco a poco. Como si fuese un Lego o un Mecano. 23 millones largos de euros de presupuesto. No está nada mal. Y estamos en la parte frontal de este nuevo parking. Yo creo que ese camión lo que trae son prefabricados de hormigón. Ya sabéis, para hacer esos suelos, rampas y demás del parking. Que la verdad es que desde aquí ya cada vez empieza a tener más forma de parking. Yo creo que podéis ver las rampas en los distintos niveles. Mientras las dos grúas de Aguilar pues siguen trabajando. Montando toda la estructura metálica. Esta es la zona que ya os he comentado más de una vez. Que en principio van a ampliar toda esta plataforma para ampliar el parking. Y más o menos delante, donde estoy yo ahora, pues debería ir ese nuevo vestíbulo de cercanías. Pero claro, mientras no haya licitación de las obras. Pues es difícil pensar en el comienzo de las obras. Propiamente dichas. Siguen trabajando en ese lado. Os he comentado que no sé exactamente qué es lo que están haciendo. Hay unos cuantos trabajadores. Allí a la izquierda hay una excavadora. También hay un camión. No creo que sea nada realmente importante. Esto mientras sale un hirio allí al fondo. Y todo eso de más al fondo. Todos esos edificios son los de Méndez Álvaro. Pues ya he subido al parking. Y aquí tenéis el aspecto de este parking temporal. Que la verdad es que va avanzando a muy buen ritmo. Este es el parking de Atocha. El más grande de los que tiene. Tiene otro frente a la zona de salidas de la Marquesina Histórica. Toda esa es la zona de llegadas de trenes de alta velocidad. Y ya os digo. A partir de aquí empiezan esas obras. Hay como una especie de rampa. Creo que han estado picando hormigón. Allí ya digo que hay una excavadora. Hay algún camión. No sé si puedan estar trabajando en vías nuevas. Parece que sí. Y luego os comento. Todo eso es Méndez Álvaro. Torre colonial. Magnum se ve. Al fondo incluso se ve el esqueleto de Retama 3. Bueno. Esto sigue igual. Desde hace ya un mes. Pude grabar en uno de los vídeos. Cuando no había tanto plástico. Y desde luego. Lo que sí que ya no se ve. Es el restaurante Samarkand. O sea. La parte superior del restaurante Samarkand. Aunque sea a través de la malla. Ya no se ve. Ahora cuánto han retirado de esa losa de hormigón. Pues es imposible saberlo. Y ya digo. Es que son dos metros y medio de altura. Por encima de esa puerta metálica. Entonces yo por ahí. Es que no puedo grabar. No me dan los brazos. Y el otro lado me imagino que estará parecido. Ya sabéis también que el jardín tropical. Se va a modificar. Evidentemente un jardín tropical. En el interior de un edificio. Es complicado de mantener. Mucha humedad. Lo que no sé es exactamente. Qué pretenden hacer. Aparte de reducirlo de tamaño. No sé exactamente. Qué tipo de plantas quieren poner. Pero bueno. Ya lo iremos averiguando. Y aquí sigue sin poder verse tampoco nada. Es que ya digo. A través de la malla es imposible. Así que hay que esperar a que la quiten. No hay ningún resquicio. Por el que se pueda grabar. Lo que están haciendo al otro lado. Así que de momento. Seguimos un poquito igual. Así que nada. Pues quedamos a la espera de que ya digo. Avancen con esa losa de hormigón. De la parte norte de la marquesina histórica. Y puedan retirar esa malla. Para ver exactamente cómo ha quedado. Ya digo que también tienen que trabajar en este jardín tropical. Que veis delante de vosotros. Que hace tiempo que ya no esparcen agua en forma de spray. Que antes era algo constante. Y a la espera también de la licitación de esas obras. Lo cual tampoco quiere decir que vayan a empezar en breve. Yo no sé incluso si veremos algo de movimiento este año. Con respecto ya digo. A la parte gorda. De las obras de reforma y ampliación de la estación de Atocha. Termina aquí el recorrido por hoy. Ya habéis visto que lo más interesante sigue estando en esa fachada norte de la marquesina histórica. Con esos nuevos accesos que están haciendo desde la glorieta de Carlos V. También todo lo relativo a la ampliación de la línea 11 de metro hasta Conde de Casal. Así que vamos a esperar. Insisto a que hagan esa licitación de las obras. Yo me despido por hoy. Os deseo un buen viernes. Si ya sabéis si os ha gustado el vídeo le dais a me gusta. Y si no estáis suscritos por favor suscribiros para apoyar al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.